Todos vivimos las penurias de la beca académica, los maestros que participábamos en los tiempos completos. Y, desconozco la razón, no la voy a investigar tampoco, ni la voy a criticar. La beca, por parte de la universidad, se fue reduciendo hasta que desapareció. La beca que se otorga actualmente, la anterior, se les otorgaron con recursos de la federación. A partir de esta que viene, muchachos, vuelve la beca de la universidad. Hemos hecho una serie de esfuerzos extraordinarios en la administración, y aquí quiero agradecer a los departamentos administrativos. Toda la serie, vamos a llamarles, de maromas que hicieron para poder llegar a obtener un recurso y asegurar el pago de la beca por parte de la parte universitaria. Tuvimos también, y hay que señalarlo, el apoyo de la señora, de la gobernadora. Se lo planteamos, nos autorizó, y tenemos el apoyo del Estado para poder reiniciar la beca. Se los anuncio desde ahorita, a partir de esta beca que viene, la beca se integra una parte por parte de la rectoría, que es parte de la rectoría y parte del gobierno del Estado. La beca va a subir a 18 mil 250 pesos. Esa va a ser la nueva beca en el nivel 6, perdón, en el nivel 9 para los maestros. No he podido, no pudimos brincarle a donde estábamos, y eso se los confieso. Pero, ok, denos el beneficio de que tenemos nada más ahorita 6 meses en la rectoría y con la relación de este nuevo gobierno. Creo que es un gran paso, porque ya volvimos a abrir la puerta. Vamos a ir avanzando cada año. Yo espero que en los próximos dos o tres años ya la beca se ponga el nivel que teníamos anteriormente. Todos se lo merecen, los maestros se lo merecen, y queremos ver también lo que son las mejoras salariales, pero con cargo a nuestra institución. Ahorita no puedo, no podemos, porque los presupuestos fueron hechos desde el anterior. El próximo, vamos a tomar en cuenta todo este tipo de situaciones. Tenemos que mantenernos los maestros porque lo valen, porque los maestros son la base del desarrollo, porque los maestros son los que nos dan el prestigio al educar de manera correcta a los alumnos. Yo los termino. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir trabajando. Y vamos a tener beneficios en el término, a corto plazo vamos a tener algunos beneficios buenos todavía. Adelante señores, y muchas gracias por su esfuerzo, muchas gracias por participar con la universidad, muchas gracias porque algunos de ustedes hemos vivido la época universitaria, en algunos fuimos compañeros maestros, compañeros alumnos, en otros, fuimos compañeros dando clases, en las administraciones, y ahorita vemos que muchos de los que están aquí, muchos de los maestros, fueron nuestros alumnos. Qué bien, qué bien que se tomaron en este punto para desarrollar y ayudar a nuestras próximas generaciones. Muchas gracias maestros, y lo que les pido, adelante, vamos adelante, vamos a seguir luchando, yo les aseguro, vamos a triunfar. Gracias.